Pitcho Friday The Freshest Y es por ti ¿Tú recuerdas de esa canción de Juánez? O sea que apenas llegué a la casa Tú y mi mamá están escuchando A Juánez, sí Un día normal Y tú mencionaste Uno de los videos que Han recomendado Pero que tú también querías Ya tú has visto un buen pedazo Pero yo no he visto, no tengo la mamá ni idea Yo vi un pedacito así Poquitico, movidito En Instagram De esto que vamos a ver Que es Rosalía cantando Es por ti De Juánez Pero es una versión Sí, es una versión estilo Rosalía Es una versión Rosalía ¿Es como acapella o...? Medio No es totalmente acapella Pero tiene como un synthesizer En el background Tiene una broma loca Y otro Es bizarro Pero es genial Es una experiencia Es una experiencia completa Y creo que esto fue En The Lasting Grammy Awards Pero no estoy seguro tampoco Sí, fue difícil conseguir el video Pero este fue uno de los videos Que pudimos conseguir Que tiene todo Todo Esa sección Así que bueno Rosalía es por ti Es por ti Te dije que era raro Me encantas Me encantas O sea Me encantas Me encantas Sí, ha hecho la canción suya ¿Sabes? Tus ojos me llenó lentamente a sol Me gusta Me gusta Me gusta que tiene el autotiempo esto Como ella juega con el... Sí, sí, sí Me gusta esa broma Le dio un twist futurista a la canción Muy moderno de ahorita Sí, muy, muy, muy moderno Siento que Travis Scott va a empezar a rapear en ningún momento Que genial que se ve el caramelo Quien decía que tuvo esos asientos tubos pero no montados Sí, montados Así en la tarima, mira Prácticamente Mira todo el ambiente Es así como que fantasma Es genial Y la presencia de esa chamba ¿Te imaginas? Está tan cerca de ella ¿Qué sabías? Qué genial Es que su presencia completa Tiene a todo el mundo Ah, sí En la palma de su mano Literalmente Te lo juro Si me hubiese dicho que era un cover de Juana No lo hubieses, obvio No lo hubieses, obvio Y la palma de Juana No lo hubieses, obvio Esto no lo hubieses, obvio me gusta bastante vale es bien diferente si es que está muy cómoda con esa clase de efectos pues es tan buena sin efecto de que en el vídeo oficial de cuando eso sucedió agarraron a juánez y su reacción fue bien interesante que genial muchas gracias guau pero esa persona estuvo bien cerquita de todo el mundo quien quiere que grabó dios mío pero tú te imaginas por un segundo que estés cantando un cover de una persona icónica tan tan idolatrada y tan importante en la industria o la existencia de la música como juanes y lo estás haciendo al frente de él y después al final tú estás ahí ya me lo terminé y ahora qué y él llega y dice para y te dice muchas gracias tú te imaginas me muero que locura que lo que era dios mío ángel nicolás fue la persona que hizo los arreglos sobre la persona que arregló supongo que fue el que estaba tocando el sintetizador y que estaba arreglando todo el sonido del autotune me imagino probablemente lo que estaba ecualizando y pero que genial y sabes que yo si tú te pones a pensar si sabes que vas a cantarle enfrente de esa persona porque ya sabes cuando te dicen vas a hacerle un homenaje a este artista tú sabes que el artista probablemente va a estar viendo ¿verdad? y viene tu pana arreglista el del teclado y te dice lo vamos a tocar así yo creo que a mí me ha dado un ataque primero antes de aceptar la opción sí, sí, lo que pasa es que ella de verdad tiene una seguridad y una comodidad en este tipo de estilos sí, y también experimentar con cosas nuevas y que bueno, es que antes de que ella fuera reconocida así grandísimo en Sudamérica recuerdo que sus discos eran, y su música era, es bien experimental si te pones a pensar, lo que hizo a Rosalía tan popular fue de que ella decidió experimentar en diferentes clases de géneros a reggaetón, a trap, a flamenco, a baladas o sea, ella ha hecho de todo y es simple, para mí, la razón por la cual ella es una de unos artistas que están ahorita vendiendo demasiado y es muy admirable es por su capacidad de hacer tantas cosas y que se adapta tan fácilmente ella es como ella sabe lo que requiere cada género y lo que cada público de cada género sí, ella delivers cómo se dice, ella te da exactamente lo que tú estás pidiendo sí, sí y me encanta, de verdad que ella nunca deja de impresionarme especialmente en vivo porque tiene una presencia, como se maneja me encanta a Rosalía, ella es una increíble artista de verdad que sí pero top artista súper increíble y ese arreglo estuvo brutal brutal, brutal déjenos saber qué pensaron porque supongo que como fue tan radical o tan diferente me imagino que debe haber muchas opiniones encontradas interesante, por eso que me encanta la música que comienza provoca conversar exacto déjenos saber qué pensaron de acerca de esto sup people if you're a dancer sup people if you're watching this and you're a rapper or a beat producer a singer, a ghostwriter or even just somebody who likes new music then this is for you Feature Friday is the show where we make new music every week featuring your tracks, your raps, your lyrics or yourself as an artist there's no catch this isn't one of those weird posts where you click on the website and you're trying to order airports and they say it's free and then you have to pay like a hundred thousand million dollars for shipping this is completely free we understand how difficult it is in the music industry to get seen and there's so many amazing rappers and singers and beat producers out there so this is just a place to showcase your skills we showcase our skills, we make music every week which we love doing anyways we get to show new artists to new people and new people to new artists so if you'd like to get featured next message me here on instagram or email me and we will get in touch pretty soon please do it fast because a waiting list is forming and we don't want anyone waiting around keep scrolling bye see you friday peace bye bye peace 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 peace